Nos encontramos en el nuevo barrio donde somos privilegiados con las nuevas viviendas. No hay palabra para agradecer. Ahora nosotros poder estar en una casa buena que nunca pensaba tener. Sabes que lo que invertís queda para siempre, que es para tus hijos, para tu futuro. Yo estoy que no puedo creer. Lo voy a pasar mi cumpleaños, la fiesta, todo ya acá. Me siento feliz porque puedo decir, tengo mi casa. Ese es nuestro esfuerzo. Estar cerca de la gente. Siempre, todos los días, en todos los lugares. Lo que hacemos hoy acá, lo hacemos en cada lugar de la provincia. Van a pasar la mejor Navidad de su vida. ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! Gracias.